Las 7 de la mañana con 4 minutos. Casi un millón y medio de clientes residenciales sintieron este incremento de tarifas eléctricas aprobado por el Consejo Nacional de Electricidad. Bolívar Lucio, el director ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control de Electricidad, nos acompaña esta mañana. Bienvenido a Contacto Directo. Muchas gracias. Una invitación muy gentil. Buenos días. Se aceptó a trámite el pedido de medida cautelar que planteó la Defensoría del Pueblo contra Senel y eso dejaría entonces sin efecto ya las facturas con las que han venido reclamando los usuarios que les han cobrado 5 o 10 veces, hasta 400% más. ¿Cuál debería ser el procedimiento ahora? Efectivamente, las decisiones tomadas por la Defensoría del Pueblo en su demanda presentada ante el Tribunal Correspondiente ha permitido ser coincidentes con lo que ya había decidido el sector eléctrico y las directrices dadas en su debido momento la semana pasada. En el sentido de que se proceda a una refacturación integral de aquellas planillas que acusaban diferencias absolutamente inaceptables y que definitivamente causaron todo el planteamiento y los reclamos de la población, fundamentalmente de la de Guayaquil y de Güellos Ríos. Eso en el caso de quienes presentaron un reclamo, pero hay muchas personas que todavía no han empezado ni siquiera ese proceso de impugnación. ¿Qué pasa con ellos? La idea fundamental es que todo el mundo tiene el derecho de presentar las denuncias que consideran del caso. La empresa tiene la obligación de revisarlos en una forma absolutamente sistemática, precisa, y si es que en el caso no consentido de que el cliente igualmente se sintiera no satisfecho con la decisión tomada por la empresa, puede acudir, puede apelar a par con él en nuestras oficinas que tenemos justamente ubicadas en la ciudad de Guayaquil para este objetivo de manera de poder recibir una atención en segunda instancia, que es el procedimiento con el cual se puede dejar solucionado definitivamente el problema. Tampoco habrá corte de servicio por falta de pago, pero recordemos que esto también se había anunciado cuando comenzó la pandemia, que no iban a cortar la luz, el agua, el internet, y tuvieron casos reportados. ¿Cómo van a vigilar que las empresas proveedoras de servicios en lo que respecta a electricidad, por ejemplo, en su caso, que lo respeten? Usted recordará que existieron dos instancias de confinamiento derivados de estados de excepción, uno que arrancó el 17 de marzo y concluyó en el mes de mayo. Y, teóricamente, después de eso se levantaban las medidas que habían sido previciadas, pero luego un nuevo decreto del señor Presidente de la República permitió extender esa posibilidad de no corte de la energía eléctrica por no pago hasta el mes de agosto. En ese sentido, se han colocado las instrucciones correspondientes a las empresas eléctricas, dándoles la absoluta orden de que no vayan por ningún concepto a cortar la prestación de servicio por falta de no pago, independientemente de que ahora ya la movilidad se ha hecho más apreciable de lo que estuvo en vigencia los últimos dos meses anteriores. Claro, eso en cuanto a la movilidad, pero todavía aplican ciertas restricciones en cuanto al distanciamiento. Lo que argumentó la Defensoría del Pueblo es que si hoy le cortan el servicio de electricidad a alguien en medio de una emergencia, se está poniendo en riesgo no solamente su salud, si hablamos de enfermos, la necesidad de equipos electrónicos, o el que los chicos que hoy no están pudiendo ir al colegio pongan en riesgo su educación a distancia. Pero de otro lado, si les llega esa factura, si no le cortan el servicio y no van a poder pagar, que es lo que estamos escuchando en los próximos meses, y están exponiéndose a ir a hacer esas largas filas para reclamar, porque si no reclaman, entonces no les van a devolver. ¿Quién repone todos estos daños que no se cubren solamente con, ah, ok, ya le vamos a devolver? Bueno, lo importante es que durante el periodo de excepción que se ha establecido, los clientes no tienen obligación de cancelar tampoco el servicio de energía eléctrica. Es por eso que justamente se ha establecido de que si es que hay valores que se acumulan, dos, tres, cuatro meses ahora, para valores no cancelados, tienen la posibilidad de establecer con la empresa eléctrica un procedimiento de pago hasta en doce meses de esos valores que han acumulado, y que en consecuencia no tienen que verse abocados a hacer una cancelación acumulada de una cifra que podría resultar complicado de ser resuelta y ser aplicada por los clientes que están sometidos a este tipo de problemas. Claro, lo uno es la facilidad de pago en cuanto a los plazos, pero luego es el monto finalmente si lo quieren impugnar, es decir, cuánto le están cobrando por mes. Con la ley humanitaria enviada al registro oficial, las empresas suspenden los cortes por falta de pago, pero no solamente mientras dure la pandemia, sino que también dos meses después. Ahora, ¿cuáles serían esos valores? Me refiero a qué meses son los que se empezarán a cobrar, primero después de un mes, y luego en esas doce cuotas sin intereses como se anunció. Ya, el periodo que va a ser cubierto para que no haya obligación de pago va desde marzo hasta el mes de agosto, y de ahí, según lo que nos acaba de ratificar usted, habrían unos dos meses más adicionales, y toda esa cifra se irá diluyendo en doce meses para dar las facilidades de pago correspondientes. Pero es desde marzo, y durante todo el periodo de pandemia, el valor no tienen obligación de cancelar, y si lo tienen que hacer, pues pueden, o si lo pueden hacer, lo tienen que efectuar, estableciendo por su propia cuenta cuál es un esquema de pago que les resulte cómodo a los clientes que tienen que efectuar estas cancelaciones. Y entonces está vigente también la decisión del gobierno de dejar sin efecto cualquier nueva facturación el alza del kilovate o hora de energía que estaba prevista para los clientes residenciales del 0,01 para 0,02, en el caso de los clientes comerciales, una revisión que no aplicaba a los dos millones y medio de beneficiados por la tarifa de la dignidad. ¿Esta alza, en la práctica, se la va o está eliminada o es solamente postergada? El valor tarifario, el valor tarifario ha sido revisado sobre todo para aquellos consumidores que tienen consumos importantes y que aplican cargos tarifarios, a partir de 500 kilovatios hora, queda congelado un valor de 10 centavos, 10,5 centavos por kilovatio hora, es una reducción sumamente importante. Lo mismo se aplica para el sector industrial, donde hay una rebaja a la mitad de los cargos por demanda, se incrementa la cobertura a los clientes con tarifa de la dignidad, de manera que puedan, si se llegan a pasar de los límites que los identifican, pues puedan también ser susceptibles de cobrarles con la misma tarifa de dicho sector, que es 4 centavos por kilovatio hora. Y se mantienen congelados todo el resto de tarifas del sector residencial, de manera que se logra una cobertura completa y una protección muy importante a todo el sector eléctrico, consistente con el esquema de protección que se había definido desde el principio, y adicionalmente tratar de estimular la producción nacional del comercio y de la industria en base de estas medidas de reducción de tarifas que son absorbidas fundamentalmente por el sector eléctrico. Ahora, ¿ese congelamiento es lo que se esperaba o que justificaba un alza de tarifas? Es decir, ¿cuál era el motivo? Y pregunto porque desde el gobierno anterior se habló de los proyectos hidroeléctricos, de la gran oferta, era que pues así las tarifas iban a bajar. ¿Qué pasó finalmente con eso? Siempre hay declaraciones un poco confusas que se han dado en el pasado. Los costos de la energía eléctrica siempre han sido basados de un esquema de subsidio explícito o implícito que el gobierno ha dado. El precio que actualmente existe, el costo de la energía eléctrica que está en el orden de 9.5 centavos, es un precio que tiene implícitamente una serie de subsidios que el gobierno los absorbe en el fin de tiempo. Si esos valores fueran diferentes, no existieran esos subsidios complementarios, los precios reales subirían más la unidad de la vida. Entonces, en ese contexto la idea era obviamente que si estábamos con precios totalmente reales podrían bajar los niveles tarifuarios. Pero estos ya han sido bajados de alguna forma al aplicarse a una serie de mecanismos complementarios que posibilitan que los precios se mantengan en las cifras que he mencionado, pero que indudablemente lo que se va a buscar es que los nuevos equipamientos que vengan tengan precios suficientemente competitivos, razonables, que no vayan a afectar de alguna forma muy fuerte sobre la tarifa al cliente final. Bolívar Luce, el director ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control de Electricidad. Gracias por habernos acompañado aquí en Contacto Directo. Gracias por la invitación. Son las 7 de la mañana con 14 minutos.